Este video que circula en internet es investigado por las autoridades municipales encargadas del tránsito. Estamos en ese proceso de identificación, tenemos nosotros ya copias de dicho video, estamos tratando de ubicar la identidad de estos funcionarios municipales para tomar los correctivos. Para aquellos elementos que no cumplen a cabalidad con su labor, la sanción podría llegar hasta la separación de la institución. Somos los primeros llamados a poner el ejemplo, si pedimos a la ciudadanía que ejerza una corresponsabilidad en la seguridad vial, no podemos nosotros como autoridades poner el otro ejemplo. El video sale a la luz cuando falta muy poco para que el municipio de Quito asuma la competencia total del tránsito. A partir del mes de agosto se van a ir asumiendo de manera progresiva y entendemos que para el mes de septiembre ya estarán asumidas las competencias de una manera total. Las autoridades se preparan con talleres en los que se toma como principal ejemplo a la ciudad de Cuenca, por ser la primera en asumir esta tarea. Darío Tapia, gerente general de la empresa de movilidad del Atenas del Ecuador, es el encargado de transmitir la experiencia obtenida durante sus primeros 90 días. La clave es la confianza que la gente tiene que depositar en los agentes civiles de tránsito, la clave es un liderazgo marcado muy fuertemente por un alcalde de la ciudad. En el mes de septiembre el municipio espera tener todo listo para asumir la competencia total del tránsito. En Quito, Johanna Cañizares, 24 horas.